Voy a aguantar o no voy a aguantar, cada vez me iba alejando más de la calle y el chamaco, el guía, dijo, vaya, dijo, todo detrás de mí, nada de hacerse a un lado, todo, toda la fila detrás de él así, caminando, caminando, caminamos, todo, la mañana, todo el día caminamos ahí cuando, cuando después llegamos allá y la comida dijo, vaya, dijo, la comida son tres mochilas yo estas mochilas, dijo el guía, todo el tiempo las voy a andar, dijo, todo el tiempo esas dos mochilas que van ahí, se las van un ratito a aquel, otro ratito a este, otro ratito a este, otro ratito a este y en eso, en eso caminamos y vino y el chamaco quedó parado, el guía, dijo, hoy ya, ya nos vienen siguiendo dijo, ya viene la migra atrás de nosotros, dijo, vino él, sacó un botecito así, nos comenzó a ver, que diablo era, nos echó en todo el cuerpo a todos nosotros, corramos, les dijo, y todos corriendo detrás como una media hora corriendo, ya no aguantaba, ya la lengua por un lado, ya y corriendo así media hora y ya después, ya después, a lo lejos se escuchaba un avión que es un avión fronterizo como dron como dron era como un dron, o era avión con gente un dron que, ah? con gente o sin gente? no solo el dron nada más, que según ya una cámara ajá hay uno así, veis, todos tirábamos al suelo así, veis y pasaba así ese dron, y después caminábamos, 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 vaya caminábamos todo ese día cuando de repente voy viendo que todo viene de garrapatas, yo un montonazo de garrapatas, pero un montonazo que yo estoy harto de garrapatas, en todo el cuerpo, en las nalgas, en todo en el chiquitín? en el chiquitín antes, pero un montonazo de garrapatas, vaya, y caminábamos todo ese día, caminábamos y vine yo y le dije, y le dije yo al coyote, y le dije yo, cuando es que nos van a entregar ya, posiblemente, posiblemente, mañana en la noche, ya lo estoy entregando, ya se levantó vaya a caminar otro día, otro día más, dije yo, vaya caminábamos todo ese día, hasta como las once nos quedamos a dormir ahí en un palo, y ya después que dormimos en el palo, el siguiente día estaba así estaba el montón de, ya era como las ocho de la mañana y comenzamos a caminar, en lo que estábamos caminando, se escuchaba la avioneta que nos había visto, y pasaba la avioneta, una avioneta así arriba de nosotros, y nosotros tirados en el suelo así, solo dando vueltas encima de nosotros, y hasta que se fue la avioneta corrimos, y corrimos, y corrimos, y corrimos, pero montonazo corrimos, y llegamos a un lugar donde había un montón de árboles, pero secos los árboles, solo espinas, y llegamos, y eran como las doce ya, ya era un día y medio de camino, vaya dijo el coyote, y dijo, los acaba de ver migración dijo, si ahora en la noche los iba a entregar no, no es así, así es que, este, imagínense que esta, es la calle que va para Houston este que está aquí es el, la, la caseta, y a nosotros nos tiraron acá, para rodear así la caseta, nada más y levantó aquí, pero normalmente yo lo desarrollé aquí, y ese coyote lo que hizo fue, nos metió en vez de ir aquí, sino que él nos tiró hasta aquí, a tirarnos hasta por allá, dijo, así que vamos a caminar otro día más de camino, serían tres días de camino, tres días de camino, y en eso, en eso, ya era un día de camino, y corrimos, y corrimos, y iba caminando, y caminando, y caminando, cuando ya eran como las cinco las tardes, y a lo lejos, se escuchaba, mira, de cama, un carro de patrulla, que, 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 que le hacía así, que encendía la sirena, y que le hacía pipí, por si nos queríamos entregar, que no aguantábamos a ellos, ahí, ahí miraba el carro, y nosotros corriendo, 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 corriendo y el guía, afligido también, adelante, nosotros, vaya, en esa noche que estaba allí, ya estábamos vivos y porque no lo alcanzaron nunca, porque no lo alcanzaron, se escondían siempre ustedes y el maestro siempre nos echaba una bolada así rara, aquí en el cuerpo y aquí es para no dejar mucho olfato, porque a veces ellos andan perros o para, o algo muscular, para que no se sintieran no, a lo mejor era por el olor, porque era eso él es el que más le daba bajas cosas pero que era pues de la muerte y todo eso ah, de las cosas esas eran ah, y él andaba un montón de babosadas vaya, pero lo que le quiero decir yo es que, vaya, esa noche había una manada de coyotes pero manada de coyotes, súper fuerte, y yo no aguantaba, mis pies me dolían un montonazo, y en todo mi cuerpo tenía, pero un montón de garrapatas que, bien sentía yo cuando ellas me mordían así, en todo mi cuerpo y yo solo lo que quería era pegarme un baño y comer porque me dolía mi garganta, porque no tomaba agua ¿entiendes? solo me topabas y los laibos o sea, o sea, así era un chumbito de agua y en la noche nada más lo que hacía era tomarme dos tragos de agua y con eso ya quedaba yo, sustento y andaba una manada de coyotes, pero gran manada que escuchaba un montón de coyotes yo y solo me, allí cuando estaba allí si yo ya me acordaba ya de todo que quería mejor estar aquí en El Salvador que me acordaba que para qué me fui dije yo, aquí uno sufre y dije yo, si extraño todo me necesitaba una tortilla me acordaba yo de todo todo, a veces cuando vamos a las hamburguesas y uno no, hay las desperdicias y dije yo, no, desde ahora voy a comenzar mejor a valorar todo decía yo, y todo, verdad y me acuerdo que también me acaba a orarle a Dios le decía que por favor me cuidara de que por favor me llevara con bien hasta mi destino que solo eso le pido que llegar bien hasta mi destino y estábamos dormidos como a las 4 de la mañana cuando de repente escuchamos, bueno, escuché Yoba estaba, estaba así porque dos aquí, dos adelante, dos más adelante, dos adelante nos habían dejado y estaba yo allí cuando de repente escuchaba que así corriendo alrededor de nosotros andaba un coyote pero gran coyote así, ve cholo, gran coyote cuando de repente lo veo así, parado se nos quedaba viendo así y vine yo así todo, todo dormido arriba de un palo y comienzo a pegar al suelo y se viene y se para así y se nos queda viendo y sale corriendo el gran coyote así y ya después me quedé queriendo dormir yo porque dormía al ratito y un cien pies como así de grande amarillo, amarillo me picó el dedo pero solo el dedo y yo afligido que no me vaya a dar calentura que no me vaya a poner mal decía yo solo me hizo una gran chubola así en el dedo pero el solo me fue deshinchando y ya después nos fuimos caminando llevan dos días ya cuando ya el tercer ya el tercer día estamos como las como las como las ocho de la mañana más o menos nos llama el coyote le llaman un coyote le llama a él uno de los guías le llama y le dice él le dice nos acaban de agarrar a toda la gente le dijo nos agarraron al primer grupo los agarraron con todo y el guía le dijo y a mí me acaban de agarrar a todas las personas solo yo me pude me pude escapar le dijo y después yo estaba todos estábamos escuchando ahí y lo dijo el guía a nosotros esto está muy caliente es que a nosotros nos vienen siguiendo desde desde allá abajo nos vienen siguiendo dijo así es que es de ponernos busas si no los van a agarrar dijo si le dijo así que es caminar dijo él y caminamos todos nosotros caminamos detrás de él y cada ratito pasaba la guioneta y echaron un montón de cosas en el cuerpo así corra, corra, corra y ya después en eso y ya en eso corriendo nosotros miren don Johnny corrimos y a lo lejos era así un montón de chiribiscos un montón de palos pero ahora eran chiribiscos y a lo lejos se miraba una selvita una selvita así pero que no había agua sino que es selvita de un montón de palos así todos tostados y corriendo corrimos un chingo para llegar allí y la avioneta se escuchaba a lo lejos que venía encima de nosotros y corrimos y corrimos y corrimos y llegamos y nos tiramos en el suelo allí y a lo lejos escuchábamos unos chuchos unos chuchos que le hacían guau 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 y lo dijo lo decía el guía meao 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 le decía y nos decía el guía nos van a agarrar nos van a agarrar nos van a agarrar y nos echaban más en el cuerpo nos echaban en el cuerpo más nos van a agarrar con juro y nos dijo y aquí de estas selvitas no los vamos a mover de estas selvitas no los vamos a mover dijo el chamaco y nos quedamos toda la tarde allí allí en el cervito escondido y ya el agua ya no llevábamos nada de agua solo así iba a llover así nada más de agua y le mandamos un traguito le pegaba de vez en cuando pero yo espero que se iban a mover más y el gran viento y el gran calor rápido me mojaban los labios así todos se me secaban y nos quedamos alrededor de las 5 de la tarde dijo el coyote vayas vamos a seguir caminando dijo y hoy sí si caminamos ahora todas las noches para mañana a las 6 de la mañana ya los entrego ya dijo y nosotros todos contentos si está bueno vamos a caminar lo más que podía súper contentos todos nosotros si está bueno está bueno y vino el coyote y las 5 de la mañana comenzamos a caminar hasta como las 10 de la noche dijo vamos a descansar dijo vamos a descansar el coyote así que ustedes dos vengan para acá los voy a meter dos allá otro dos allá otro dos acá y otro dos allá y me llevó a mí con un señor allá y estoy ahí dijo vamos a caminar a las 4 de la mañana así que estén pendientes dijo el coyote bajas chiboles y nos metimos ahí llegaron a las 4 de la mañana llegaron a las 6 de la mañana se llegaron a las 8 de la mañana a las 9 como a las 9 salí yo ya salí yo con el señor vamos a reunir todo el grupo qué está pasando y nos reunimos y nos reunimos y el guía nada nada o sea se fue desaparecido desaparecido Gracias.